Buenos días mis queridos campeones, día número 5, hoy para los que están viendo el video en vivo es un lunes, es un inicio de semana, es un feliz inicio de semana. Espera que se vayan conectando, por favor si te vas conectando, saluda, muy buenos días y desde donde te conectas, desde donde te conectas, compártenos desde donde te conectas, desde donde te conectas, un saludo para Esperanza Lobera. Espera, mi tía, que bueno tía que estés por aquí haciendo este reto, super chévere, desde donde te conectas, un saludo para Arnaldo Cortés, buenos días, buenos días, buenos días, si te conectas, escribo buenos días y desde donde te conectas, desde donde te conectas. Son exactamente las 4 y 41 de la mañana, 4 y 41 de la mañana, conectadas de Calarcaquindío, un saludo para Adriana Peña, desde donde te conectas, desde donde te conectas, desde Suba Bogotá, un saludo Carla Muñoz y Alicia Caraballi, muy buenos días. Felicidades por tu compromiso, pensé que por tu compromiso, pensé que por el compromiso de meditar, muchas gracias por sus deseos, Arnaldo desde Cartagena de Indias. Enrico, desde donde te conectas, desde Ibagueto, Lima, nos quedan 3 minuticos para empezar la meditación, 3 minuticos. Dios, Iván Narváez, qué bacano mi hermano, qué bacano. Ayer estuvimos, ayer y el sábado estuvimos en Seminario Despierta Tu Felicidad, todo el fin de semana. Y qué bacano ver personas del seminario aquí, porque fueron dos días, sábado y domingo, 12 horas diarias de entrenamiento. Y si a ti te queda leche para estar hoy a las 4 y 45, es porque algo definitivamente dentro de ti está con una llama ardiente, con ganas de cambios, con ganas de crecimiento. Nuri, desde Bogotá. Buenos días, ¿desde dónde te conectas, desde dónde te conectas? Te voy a pedir un favor en este momento, dale compartir ahí a la meditación, porque cuando estamos en vivo, Facebook lo promueve mucho más. Entonces, muy seguramente alguien que esté en este momento, de tus amigos, ahí Facebookando, apenas levantando el ojo, pues qué rico que vea esta transmisión y pueda mejorar, pueda avanzar hacia sus sueños y tú le aportes su granito de arena. Dale compartir ahí a este video, dale compartir al video y haz una lluvia, corazoncito, lluvia, corazoncitos, para que entremos en calor, en ambiente. Ah, qué rico. Haz ahí una lluvia, corazoncitos, Diana Rivera, desde Medellín. Buenos días, Dianita. ¿Desde dónde más te conectas? Dale compartir, dale compartir a tu, a esta transmisión ahí en tus amigos, dale compartir. Ángela Rocío Clavijo, muy buenos días. Fanny María Sánchez, hello from Dallas. Hola, mi querida Fanny. Ángela María, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días desde Bucaramanga. Amanda Lucía Barajas. Yolanda Patricia Camacho, buenos días. ¿Desde dónde te conectas? Dale compartir, nos queda menos de un minutico para empezar. Ya en menos de un minuto vamos a empezar. Por favor, ahí en los grupos de WhatsApp, escribe, ya estamos en vivo, ya estamos en vivo, para despertar a todo el mundo. Despertar, a despertar, a despertar. Es inicio de semana y vamos a empezar con toda. Camilo Andrés Monroy, eso haga lluvia de corazoncitos, lluvia de caritas alegres, lluvia de lo que sea, menos de caritas rabiosas. Cielo Edilce Montaña, ¿desde dónde te conectas? Dale compartir aquí a la transmisión en tu Facebook para que muchas más personas la vean. Cuando estamos en vivo, Facebook la promueve mucho más. Y si alguien en este momento de tus contactos necesita ayuda, pues muy seguramente la va a encontrar aquí, va a encontrar una palabra de aliento, va a encontrar una herramienta valiosa. Así que apórtale a tus amigos. Dale compartir. Bueno, 4 y 45 de la mañana, día número 5 de nuestra meditación. Antes que cualquier cosa, en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, que ser capaz de mantener un reto, pues es todo un reto, como su nombre lo dice. Porque a la mente le gustan las cosas fáciles, a la mente le gustan las cosas sencillas. Y la mente te va a decir, no, otro día más, no, qué pereza, no, madrugada 4 y 45, eso quedémonos aquí en la camita, eso quedémonos en la zona de confort. Porque a la mente le gusta lo repetitivo, lo que ya conoce, a la mente le gusta lo fácil. Y tú, estoy plenamente consciente que estás luchando contra tu mente, que te estás incomodando. Y por eso, yo te reconozco de corazón, te felicito. Te digo que esos esfuerzos son los que valen la pena. Esos esfuerzos de cuando tú estás meditando y la gente está durmiendo, cuando tú estás avanzando hacia tus sueños y la gente está parrandeando, cuando tú estás metiéndole con toda, leyendo un libro y la gente está por allá viendo Netflix, ese tipo de esfuerzos son los que valen la pena. Y esos pequeños hábitos son los que marcan la diferencia entre las personas exitosas y las que no. Todo el mundo quiere ser exitoso, pero no todo el mundo quiere pagar el precio del éxito. Tú y todos los que están en vivo y yo tenemos algo en común y es que estamos pagando el precio del éxito. Así que ten por seguro que cosas muy hermosas vendrán para tu vida. Hoy, recuerda que cada día de los 21 días te voy enseñando diferentes tips, te voy enseñando diferentes, digamos, conceptos o conocimientos para que sea mucho más enriquecedor la construcción de ese sueño que tú estás trabajando, avanzando durante estos 21 días. Y hoy quiero hablar de la importancia de los detalles, la importancia de los detalles en los sueños. Algún día entrevistaron al señor Tom Watson. Si no sabes quién es el señor Tom Watson, pues es muy sencillo, es el hijo del señor Watson. Al hijo del señor Watson, Tom Watson, fundador de la compañía IBM, una de las compañías más grandes del mundo, productora de componentes de computadores y software y, bueno, diferentes cosas del mundo de la computación, le preguntaron que cuál creía que era el secreto de su éxito. Tom Watson respondió de manera firme que lo primero que marcaba la diferencia de su éxito y el éxito de su compañía era que desde el día uno él tenía una visión clarísima, una visión clarísima de cómo iba a lucir la compañía cuando ésta estuviera terminada. Tenía una visión clarísima cómo iban a ser las oficinas, cómo iban a ser los computadores, cómo iba a ser su software, cómo iban a operar internamente y como tenía clarísima esa visión final, esa visión con detalles, desde el día uno se comportaba como si ya estuviera logrando ese sueño, se comportaba como una gran empresa, siendo un emprendimiento pequeño. Y por eso hoy en nuestra meditación trabajaremos en los detalles, en los detalles. Así que te invito a que tomes tu cuaderno, tomes tu cuaderno. Y hoy vamos a hacer tres afirmaciones que añadan detalles, detalles, detalles específicos a nuestro sueño. Entonces recuerda, dibuja un triángulo, dibuja un triángulo en tu cuaderno, dibuja una llama dentro del triángulo, esta llama representa pasión, representa perrenque, representa las ganas que tú tienes de salir adelante, luego, en cada una de las aristas quiero que te preguntes tres detalles, tres detalles que quieras especificar el día de hoy acerca de tu sueño. Por ejemplo, en mi caso, mi sueño al que estoy trabajando es en consolidar la compañía Secrets of Happiness de una manera mucho más grande, mucho más sólida. Entonces, uno de los detalles que yo quiero añadir es seminarios. ¿Cómo van a lucir los seminarios? El otro detalle es ambiente laboral. ¿Cómo va a ser el ambiente laboral al interior de la compañía? Tú añade tus tres detalles, ¿sí? Ponle títulos. Y el tercer detalle que yo le quiero añadir a mi sueño, a seminarios, ambiente laboral y redes sociales. Redes sociales. ¿Listo? Luego que has definido los títulos, los títulos, añádele una afirmación a ese detalle. Entonces, por ejemplo, seminarios. Nuestros seminarios son llenos de color, energía, música y originalidad. Tú define cuál es tu detalle. Dependiendo tu sueño, elige un título y haz una afirmación que le añada más detalles en tu mente a ese sueño. Ve con el segundo. Y ve con el tercero. Listo. Ya tienes tus tres afirmaciones y te voy a leer las mías. Seminarios. Nuestros seminarios son llenos de color, energía, música y originalidad. Ambiente laboral. Yo decreto que nuestros colaboradores crecen integralmente en Secrets of Happiness. Redes sociales. Tenemos la comunidad online más grande y unida de crecimiento personal. Vas a leer de manera en voz alta y con mucha energía, con mucha convicción cada una de las tres afirmaciones varias veces, varias veces. Lo vas a ir dando vueltas al cuaderno hasta cuando yo te lo indique. ¿Listo? Dale pues. Gracias. 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 Y ayer aprendimos una palabra que es la palabra OM, el sonido OM que te ayuda a volver a la meditación si en algún momento te distraes. Entonces, a la cuenta de tres, o más bien, cierra tus ojos en este momento. ponte en posición cómoda. tranquilo, tranquila. Toma una respiración profunda por tu nariz. Exhala por tu nariz. Inhala lentamente por tu nariz. Exhala por tu nariz. Exhala por tu nariz. Durante la meditación añádele detalles a tu experiencia. Visualiza tu sueño hecho realidad con la mayor cantidad de detalles posibles. Dos, tres, OM OM Amén. 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 Toma una respiración profunda por tu nariz. Amén. Amén. Exhala por tu nariz. Inhala por tu nariz. Y ve frotando tus dedos en tus manos. Ve los moviendo. Mueve tu cabeza hacia los lados. Hacia adelante y atrás. Con tu espalda recta. Los hombros hacia atrás. Estira tus brazos al cielo. Desperésate. Estira. Estira. Y lentamente abre tus ojos. Estira tus manos. Medieron. Y te valoró mejor. Varias cosas Número uno La vida paga con creces los pequeños esfuerzos Y la importancia o el secreto detrás del éxito está en los pequeños hábitos En los hábitos El hábito de madrugar El hábito de comer saludablemente El hábito de leer El hábito de meditar El hábito de servir En los hábitos Los hábitos Lo segundo Que entre más claro esté en tu mente tu sueño Mucho más contundente serán los pasos hacia tu sueño Mucho más claro será Y lo tercero Que lo importante está en tomar acción Tomar acción Tomar acción Aplica la fórmula ACE en este momento A Toma acción Decide tomar hoy, el día de hoy Un paso hacia tus sueños Uno Solo uno Un paso Tú decides cuál es ese paso Número dos Comparte este video Dale compartir ahí La importancia de compartir Mira Y creo que La mejor manera de liderar es con el ejemplo Ponte a pensar Yo Pues quién me está pagando por hacer esto O yo podría hacer este ejercicio solo en mi casa ¿Cierto? Sin Sin tener que Compartirlo Pero La razón por la cual lo comparto Es porque entendí Que El ser Vicio El vicio de mi ser Debe ser el servicio Cuando tú dedicas tu vida A ayudarle a otras personas Cuando tú dedicas tu vida A ser vehículo Inspiración Motivación Para otras personas La vida te paga con creces Quieres ayudar el día de hoy Dile mira Mira estas meditaciones Y te las recomiendo Ya Suelta Simplemente Compárteselo Y suelta el resultado Mi nombre es Juan Camilo Lobera Campeón Disfruta de tu semana Éxitos Y bendiciones Te felicito Por haber estado Hoy Conectado Conectada En el día número 5 Nos vemos mañana 4 y 45 de la mañana Y por favor Dile de tus sueños Yo sé Que puedo lograrlo ¡Pum! Chau 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 Chau